Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? Hoy vamos a continuar con el tema de Neisseria, como siempre les habla la profesora Mariel Zahil y vamos a continuar con el tema de Neisseria, ahora vamos a hablar de Neisseria meningitidis que es la otra especie de importancia en la familia Neisseria ceae. Como se dijo en el otro video, estos son bacterias que el único reservorio es el humano. En el caso del meningococo, se puede decir que él puede estar en nuestra microbiota habitual como un miembro más aparentemente inocuo y en estas personas que son portadoras no producir ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, el contacto directo con gotas expelidas por personas portadoras puede provocar la infección en pacientes susceptibles, sobre todo en espacios cerrados o en hacinamiento. Se cree que las personas portadoras poseen anticuerpos protectores que hacen que no sufran la enfermedad, pero en las personas susceptibles, pues estos anticuerpos no están presentes. Por eso la importancia, sobre todo cuando nace un bebé o tenemos un bebé prematuro en casa, tratar de que no reciba visitas y si recibe que estas personas, inclusive los mismos miembros de la casa, no hablarle al bebé directamente en la cara, porque si estas personas son portadoras de la bacteria, pudieran contaminar al bebé en este caso. No quiere decir que solo los bebés sean los pacientes susceptibles, cualquier persona puede sufrir de meningitis, pero los niños por lo general son los más atacados. Una vez que este microorganismo llega a la nasofaringe, se puede producir la bacteriemia, la endotoxemia y la meningitis. Créanme que bastante rápido, mucho antes de que el paciente pueda producir una respuesta inmunológica frente al microorganismo. Como se dijo en el video anterior, una de las grandes diferencias entre Neisseria meningitidis y gonorrea es que Neisseria meningitidis posee una cápsula. Esa cápsula es de naturaleza polisacárida y hasta ahora se han identificado 9 serotipos, dentro de los cuales tenemos que las cepas A, B y C son las responsables más frecuentes de la enfermedad. Y se ha podido desarrollar vacuna para las cepas A y las cepas C, no para la B porque este polisacárido es menos inmunógeno, por lo tanto no produce una buena respuesta inmunológica. Entonces se puede decir que la cápsula es un importante factor de virulencia de esta bacteria porque permite la inhibición de la fagocitosis, ¿ok? Y por tanto la invasividad del microorganismo. También existen ciertas proteínas de membrana externas que son antigénicas y hasta ahora se conocen 18 serotipos. Entonces dentro de los determinantes de patogenicidad de Neisseria meningitidis tenemos los polisacáridos capsulares, como ya lo dijimos, que inhiben la fagocitosis. Tenemos los polis de adherencia que tienen predilección por unirse a los receptores de membranas CD46 en este caso, específicamente que se encuentran en la superficie del epitelio nasofaringio no ciliado. Por otra parte tenemos la endotoxina o también conocido como lipooligosacárido en el caso de las Neisserias que se produce en gran cantidad en esta bacteria y tiene la particularidad que se excreta al medio extracelular lo que va a causar una necrosis del endotelio vascular y daño en los vasos sanguíneos. Esto lo que va a producir son lesiones cutáneas que van a ser hemorrágicas y que son características de la enfermedad causada por Neisseria meningitidis. Otra de las características importantes es que ellas van a ligar el ácido siálico de tal manera que lo hacen suyo, el ácido siálico lo toman del organismo y en ese sentido el sistema inmunológico se confunde y piensa que está en presencia de un tejido que es propio, de esa manera inhibe que sea oxonizado por el complemento, es decir que inhibe la oxonización por el complemento o la fracción C3D. Otro elemento importante es la presencia de proteasas anti-IgA, estas proteasas lo que hacen es clivar o romper a las inmunoglobulinas IgA en la región bisagra y como ustedes saben la inmunoglobulina A es un importante anticuerpo de protección a nivel de las mucosas. Por lo tanto la proteasa anti-IgA va a neutralizar la acción natural que tiene la IgA humana para proteger estos sitios y también tiene la particularidad de robar hierro. ¿Cómo se transmite este microorganismo? Bueno ya lo habíamos mencionado, cualquier persona pudiera ser portador de demeningococo y no saberlo, tenerlo alojado en su garganta y no saberlo, así que tener mucho cuidado sobre todo con los niños. Esta bacteria se transmite al hablar, toser o estornudar. Una vez que llega la nosofaringe de la persona susceptible va a producirse una faringitis exudativa. Se dice que el periodo aproximado de incubación es incluso menor a una semana, es decir de 1 a 7 días. Posteriormente se puede producir la invasión al torrente sanguíneo donde se va a diseminar y va a producir focos metastásicos en áreas susceptibles como son la piel, las meninges, las articulaciones y también pudiera dirigirse a otros órganos como por ejemplo el pulmón o los ojos. Eso en el caso de que se produzca la meningococcemia, es decir que el microorganismo toma al torrente sanguíneo y es así como puede llegar a todos estos lugares. Cuando el meningococo se disemina pueden observarse petequias que van a evolucionar de forma muy rápida hasta convertirse en grandes zonas de equimosis. Estas lesiones causadas por la cantidad de meningococo que se acumulan en la piel son características de la presencia de septicemia por meningococo y es una enfermedad que es bastante letal. Entre las manifestaciones clínicas se pueden ver cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca y en pocas horas el paciente puede progresar a un coma definitivo. Las meninges que son el blanco principal de esta bacteria van a estar recubiertas de un pus que es espeso porque va a haber una respuesta leucocitaria muy muy fuerte y también puede haber incluso en esa diseminación del microorganismo a través del torrente sanguíneo se puede llegar a las articulaciones, al corazón causando entonces artritis, pericarditis y finalmente una coagulación intravascular diseminada, shock. Cuando aparecen las erupciones petequiales difusas ya se está en presencia pues de una coagulación intravascular diseminada que va a formar parte del choque tóxico provocado por la bacteriemia meningocóxica o la meningococcemia como también se le conoce pero no necesariamente debe haber meningitis cuando existe meningococcemia puede presentarse el cuadro de intravascular diseminado y choque fulminante sin la presencia de meningitis. Otra cosa es que una complicación que se puede presentar con la neisseria meningitidis es que haya una destrucción hemorrágica bilateral de las glándulas superrenales lo que se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderische Ahora bien, esto no quiere decir que siempre la enfermedad va a ser fulminante no, no, no. Algunos pacientes pueden salir ilesos por decirlo de alguna manera de esta enfermedad y producirse en ellos solamente un tipo de febrícula con presencia de quizás artritis y algunas lesiones cutáneas que van a desarrollarse de una forma muy lenta y que luego van a ceder con, por supuesto, al colocarse el tratamiento a la persona. En el caso de que el paciente sobreviva pudiera sobrevivir y quedar sin secuelas o quedar algunas secuelas como por ejemplo sordera o daño en el sistema nervioso central algunas zonas de necrosis en la piel que pudieran requerir amputación o alguna colocación de injertos, etc. Siendo la mortalidad un porcentaje de aproximadamente un 10%. Es importante resaltar que el neisseria meningitidis es el segundo microorganismo más frecuente en causar meningitis. Ok, aquí podemos ver algunas de las consecuencias o las petequias que se presentan por la diseminación del meningococo a nivel de la sangre. Fíjense cómo van progresando estas petequias hasta formar verdaderos lesiones equimosas. Para prevenir la meningitis causada por neisseria meningitidis y créanme que no nos va a servir mucho aislar al paciente. Lo que tenemos que hacer es, porque una vez que tenemos al paciente lo podemos tratar y hasta allí pues va a llegar, pero tenemos que identificar al portador que ha sido el responsable de la infección. Entonces cuando tenemos un paciente en casa con meningitis, por neisseria meningitidis, lo importante es localizar a los familiares más cercanos, las personas que han estado más cerca del paciente e identificar cuál es la persona portadora del microorganismo y colocarlo en tratamiento aun cuando esta persona esté sana. Si en esa casa existen personas vulnerables, por ejemplo niños menores de 6 años, es importante también tratarlos profilácticamente para evitar cualquier tipo de manifestación clínica en ellos. Si han estado en contacto con la persona afectada. Hasta el momento la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para esta infección, pero para erradicar los portadores nasofaringes sanos, recurrimos a la rinfampicina por vía oral, ya que la penicilina en este caso no nos sirve. La vacuna de prevención de neisseria meningitidis se administra en una sola dosis a niños mayores de 2 años. Y bueno, lamentablemente para la gonorrea sí no tenemos vacuna, pero para meningitidis sí. En el caso de cepas que sean resistentes a la penicilina, se pueden utilizar cefalosporinas como el cestriazone o quinolonas como la ciprofloxacina. También sería útil la trimetropil sulfametoxazone. Para el diagnóstico tenemos que podemos tomar muestra de líquido cefalorraquidio, el cual se pueden realizar frotis y gran directos de la muestra donde se pudieran encontrar o observar los diplococos gran negativos dentro o fuera de los polimorfonucleares, que en el caso de que exista una meningitis por neisseria meningitidis, recuerden que va a estar ese líquido cefalorraquidio purulento y va a haber presencia de leucocitos. Estos leucocitos pueden tener bacterias intracelulares dentro con la característica morfológica que ya describimos de forma de granos de café. Si lo queremos cultivar, pues vamos a utilizar agarro sangre, taller martin, a 37 grados centígrados. Se puede colocar 5% de CO2, aunque no es estrictamente necesario. Y las colonias se van a identificar por la prueba de las oxidazas, que van a ser todos oxidazas positivos. Y luego la identificación se hace por fermentación de carbohidratos. O también se puede hacer utilizando sueros específicos y por la técnica de la aglutinación podemos ver si estamos en presencia de alguno de los serogrupos conocidos de neisseria meningitidis. En el caso de neisseria meningitidis, otras muestras probables pueden ser sangre del paciente o líquido articular. En esta diapositiva se muestra la diferencia bioquímica de cada una de las especies de neisseria. En el caso de gonorreaes, fíjense que es fermentadora de glucosa más no de maltosa y sucrosa. En el caso de meningitis, fermenta glucosa y maltosa y no sucrosa. En el caso de moraxela catarrali, que es un género muy parecido a la neisseria, fíjense que no fermenta ninguno de los carbohidratos. Y es una diferencia bastante significativa. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la clase. Los espero en un próximo video. Chao, chao.